con la calle Marcai. Tenemos un pequeño inconveniente con esta nota. El financiamiento para la educación superior, así como la enseñanza de calidad, son entre otros los temas que expertos académicos internacionales abordaron en un ciclo de conferencias que organizó la Universidad Casa Grande de Guayaquil por sus 25 años de vida institucional. Son 25 años que la Universidad Casa Grande cumplió formando nuevos profesionales académicos para el mundo globalizado. Y como parte de la celebración desarrolló un ciclo de conferencias en el que académicos internacionales como José Joaquín Brunner disertó sobre los desafíos de la educación superior en los países de la región. Para el catedrático, uno de los retos a enfrentar es el financiamiento para las universidades. Para todos los países se ha vuelto un tema muy complicado. Los gobiernos cada día están más sujetos a muchas necesidades, pobreza, previsión social, gasto en salud, gasto en los otros niveles educacionales y por lo tanto se les está volviendo cada vez más pesado en Brasil, igual que en Chile, que en Perú o que en Ecuador, cómo financiar a la educación superior. Agrega que otro de los desafíos es el abandono temprano de los estudios universitarios por falta de una mejor educación básica. Gente que entra a la educación superior se queda un año o dos años y luego se da cuenta que no tiene la base académica suficiente para seguir o que no tiene el apoyo económico necesario para poder estudiar y eso se está transformando en un gran desafío para América Latina. En algo de eso coincide la experta Ana María Ratt, para quien la capacitación tiene que ser primero para los docentes, más aún cuando la tecnología avanza a pasos agigantados. Hay demasiada información y demasiada inversión en la región mal gastada en infraestructura tecnológica y no hemos puesto el mismo énfasis en la capacidad de los profesores de conectar esa tecnología con lo que los niños necesitan. De esta forma la universidad cierra sus bodas de plata con más aprendizaje. Marta Navarrete, Telegrama Noticias.